invocación en nombre de dios todopoderoso yo soy invoco aquí y ahora a mi amado arcángel miguel y sus ángeles de la fe para que enciendan la luz de dios en este planeta y cada récord destructivo se ha disuelto de este virus de esta enfermedad se disuelto se ha disuelto en todas las naciones en todos los hogares en todas las familias que se limpie todo problema de pobreza de angustia de desolación de odio y se manifieste la voluntad de dios para hacer de este planeta la estrella radiante que una vez fue así sea así sea invocación san miguel arriba san miguel abajo san miguel a mi izquierda san miguel a mi derecha san miguel cúbreme protégeme envuélmeme en nombre de la amada presencia de dios todopoderoso yo soy invoco aquí a mi amado arcángel miguel y sus ángeles de la fe para que entren en cada hogar en sus familias en cada hogar en sus hogares de este planeta tierra y enciendan la luz de dios y cada récord destructivo problema enfermedad tristeza virus pobreza cáncer desolación tristeza odio y angustia que disuelto y se manifieste la voluntad de dios para hacer de este planeta la estrella radiante que una vez fue invocación san miguel arriba san miguel abajo san miguel a mi izquierda san miguel a mi derecha cúbreme protégeme envuélveme en nombre de dios todo poderoso yo soy invoco aquí y ahora a mi amado arcángel miguel y sus legiones de ángeles de la fe para que entren en mi mente en mi cuerpo físico vital astral mental y espiritual y enciendan la luz de dios y cada récord destructivo de pobreza de enfermedad de dolor de sufrimiento de amargura de cáncer de desesperación y de angustia quede disuelto y se manifieste la voluntad de dios para hacerte este planeta la estrella radiante que una vez fue así sea tú logo solar emanación ínea cristo en sustancia y en conciencia vida potente por la que todo avanza ven hacia mí lléname de luz paz amor bendición amor prosperidad y triunfo así sea poderosa llama violeta poderosa llama violeta yo soy un zar de fuego violeta yo soy la pureza que dios desea yo soy un zar de fuego violeta yo soy la pureza que Dios desea, yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea, tú logo solar, emanación niña, Cristo en sustancia y en conciencia, vida potente por la que todo avanza, ven hacia mí, lléname de salud, amor, paz, bendición, prosperidad y triunfo, esto te lo pido para mí, para mis amigos, para mis seres queridos, para este grupo, para este grupo de nuestro querido doctor José Lejurio Hernández y San Miguel Arcángel, así sea, te bendecimos y te bendecimos, Padre Celestial de la Gloria, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros, aumenta nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Padre mío, Señor mío y Dios mío, te doy gracias por tu presencia en medio de nosotros, aumenta nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, esto te lo pido en el nombre de Dios Todopoderoso y los médicos espirituales, en nombre de Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo oye siempre y por siempre, así sea, así será. Gracias te doy, Padre Celestial de la Gloria, gracias San Miguel Arcángel, gracias doctor José Lejurio Hernández, así sea, gracias médicos espirituales, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, así sea, así es, así será.